Baker Tilly en Imagen Empresarial Exactamente, qué gusto, oye pues vaya un 2022 bien interesante, tanto en materia macroeconómica, un proceso inflacionario, la sorpresa de la invasión de Ucrania, ya no está la reina, en el ámbito doméstico también de muchos cambios, hace un rato lo comentaba, un desempeño económico sorprendente para la expectativa que teníamos, no ha sido nada mal y de muchos cambios, ¿cómo lo evalúas? Sí, bueno, planeando cómo abordar el qué nos deja 2022, todo el fin de semana tenía yo mi libreta al lado, ¿no?, para ir apuntando qué tenía yo platicar contigo, bueno, se hizo una lista tremenda de qué nos deja, qué no nos deja y también qué viene en 2023, pero mira, las firmas tradicionalmente venimos contigo a platicar de lo bien que nos va y lo que hacemos y la innovación, Manuel Aguilar, nuestro socio y director, estuvo platicando contigo desde París en la Comisión Mundial, de Baker Tilly en octubre, también el mes pasado en la Convención Nacional desde Monterrey, y creo que él ya te dio, pues los parámetros de la línea que vamos a seguir en 2023, prácticamente se resume en una frase, cambiar para crecer, y esto, pues más bien nos trae a qué hablar de los clientes, o sea, qué es el crecimiento de Baker Tilly, sí, en tres años hemos crecido más de 30%, somos prácticamente 800 personas en el país, 35 mil en el mundo, facturamos 4 mil millones de dólares en todo el planeta, sí, está bien, pero eso cómo se refleja con nuestros clientes, ¿no?, y el contexto, pues siempre es importante hacerlo, ya decías, ¿no?, y dos, bueno, ya nos dejó sin mundial, ¿no?, sí, eso es muy triste, ya nos dejó sin mundial, pero nos dejó un gran año de Checo Pérez, por ejemplo, sí, sí, sin la reina Isabel, este, nos dejó un aeropuerto, una refinería, pues, inaugurada, en vías de operar, pero también nos deja una guerra, este, Ucrania-Rusia, ¿no?, nos deja un petróleo entre 80 y 100 dólares, un peso fuerte, nos deja una tasa de interés base del 10%, nos deja indicadores, pues, sólidos en los fundamentales económicos internos, pero también nos deja ciertas dudas de la inversión, si quiere o no establecerse en México, ahorita vamos a platicar de lo que vendría para 2023, ¿no?, y aquí, entonces, nosotros, tradicionalmente, nuestra clientela está enfocada al sector energético, somos muy fuertes ya en la asesoría a los medios de entretenimiento digital, estas plataformas. Exacto, que eso me parece un potencial del que no se habla mucho, ustedes lo hicieron visible cuando nos conocimos, en términos de la capacidad que tiene y el potencial, pero sobre todo la realidad de México, como un país hispanoparlante, tiene un mercado enorme, natural, pero además con buenas condiciones para producir, en términos incluso, diría, de la capacidad creativa, cinematográfica, por ejemplo, como un gran diferenciador que tiene México. Sí, la transformación de la industria cinematográfica tradicional ya no es eso, es una plataforma digital de entretenimiento global, ¿no?, porque ya una producción se puede llevar a cabo en un país, pero se consume en todos lados, no hay fronteras, ¿no? Y México se ha convertido en una potencia importante, pasando por el sector siderúrgico, minero, hablo de nuestros clientes atendidos, ¿no?, metalmecánico, ¿qué tal la industria automotriz, en donde ya viene pisando el acelerador otra vez? Creo que estamos en el mejor noviembre de venta de vehículos, 95 mil, más o menos, tratándonos de emparejar con 2019, por ahí, todavía nos falta, y muy lejos de nuestro 2016, que fue la estrellita, ¿no? Exactamente. Pero de ahí en otros, pues obviamente, agroindustrial, servicios financieros, ahora la biotecnología, también vienen cuestiones como el uso de la tecnología y la transformación digital para el desempeño eficiente de las empresas, con matices de prevención de fraude. Estas cosas de repente se nos olvidan a la hora de echar a andar un negocio y pues hay una cantidad importante de silos que cubrir para que internamente no sea sujeto a un fraude y que el negocio se escape por la puerta de adentro, ni siquiera con una amenaza externa. Sí, sí, creo que son temas fundamentales, pero sí diría, Pedro, que de repente en ciertas zonas del país el panorama para México de cara a lo que viene es mucho más positivo que negativo en función con ciertos no barrones, ¿no? Porque otra de las cosas que nos trajo el 2022 fue ya el planteamiento de Estados Unidos formal de perder a cierto grado la paciencia, yo creo que siguen siendo muy pacientes, porque parte de lo que observamos en este año con la invasión de Ucrania, con una alineación inicial entre Rusia y China que le daba cierto respaldo a Rusia con esa aventura militar, después se fue haciendo cierta distancia, pero claramente Estados Unidos definió sin ningún embague que va a tener una relación, digamos, pues de lejanía con respecto a China y eso ha llevado a muchas compañías a reubicar sus cadenas de suministro, al mismo tiempo que la política cero COVID de China que generó muchas protestas la semana pasada, pues es muy obvio que hay un riesgo enorme para muchas compañías el estar, digamos, apostando, iba a decir apalancados, pero no es el término exacto, en China y es ahí en donde México se convierte en un jugador bien importante y al mismo tiempo Estados Unidos diciendo, oye, pues en materia energética, en materia de biotecnológicos tenemos muchos problemas y eso, por ejemplo, llevó a un cambio en el SAT, ¿no? Porque, exactamente, no solo nos deja 2022 esto que comentes que es una reorganización, por llamarlo así, del comercio, en donde ya estaba sobrediagnosticado la falla en la logística desde Asia a América o a otros mercados, la escasez de contenedores, la saturación de puertos, buques parados en los mismos, y eso, bueno, empieza a empujar esta idea desde 2018-19 con la pandemia, perdón, 2020-21 con la pandemia, a pensar en el nearshoring. Entonces, yo le sumaría a esto las elecciones en Estados Unidos, que parecía que iba a haber un resultado y siempre, ¿no? Hay una redifinción ahí política de, pues, mantener un equilibrio entre republicanos y demócratas, pero también nos deja una controversia en materia de política energética México-Estados Unidos, en donde estamos, pues, en breve viendo qué va a pasar con las consultas, si se vuelve un panel y ya estamos sujetos a un arbitraje o no. Se ha anunciado la cumbre de líderes de Norteamérica, ahorita el 8 y 9 de enero, en donde se va a hablar, pues, de este tema y de otros, por ejemplo, del uso de la biotecnología, que comentaba yo, el cambio climático, todo este reposicionamiento, incluyendo las elecciones en Latinoamérica, ¿no? Brasil, Chile, en donde hay una alineación… Y Colombia. Y Colombia, perdón. Hay una alineación de Latinoamérica hacia un solo lado o un solo estilo de gobierno, ¿no? Entonces, esto en el ambiente de negocios en México, pues, obviamente, es un contexto a darle seguimiento para evaluar lo que viene en 2023 y cómo cerramos 2022 para el near sharing que comentabas. ¿Qué le vamos a ofrecer? Tenemos que ofrecer algo que en 2022 ha sido algo que, pues, también es una asignatura pendiente, la seguridad, el Estado de Derecho. Por supuesto, pues, estamos viendo que la escalada de violencia no ha disminuido. Esto, pues, no implica buenos fundamentales para invitar a una inversión a que se establezca. Tenemos que, pues, por el otro lado, establecer programas de fomento, facilidades fiscales, que haya ese ánimo de cuidar a un nuevo negocio que quiera llegar. Y se nos está escapando el tema macrotema de los microcomponentes, ¿no? Que fuimos ya invitados directamente por el presidente Biden a volvernos, pues, el maquilador de microcomponentes al lado de Estados Unidos, derivado de la crisis Taiwán-China y la que ya comentamos, ¿no? Entonces, esto, pues, nos empuja. La secretaria de Economía viene regresando a Estados Unidos de encontrarse con su contraparte y con la representante comercial de Estados Unidos. Y esto, bueno, pues, lo vamos a seguramente estar viendo en este cierre de año y con más intensidad en 2023. En el arranque de 2023, así es. Y debo hacer un corte, mi querido Pedro, pero regresamos y vamos viendo qué nos trae el 2023. Ya lo vamos perfilando, vamos a arrancar un año intenso con la primera cumbre. Y teóricamente, como bien dices, anticipo que se va a ir comprimiendo la agenda porque cuando hay una reunión de jefes de Estado, pues, se tienen que ir, digamos, alineando muchos temas y ahí también entra la migración. Exactamente. Es la migración. Es un asunto clave. Y, bueno, pues, todo ello se va a ir comprimiendo en estas semanas porque se tienen que llegar o no a acuerdos para ver cómo se van a definir y a encontrar. Pero, bueno, regresamos en un momento. Esta mañana estoy con Pedro Canabal, socio de Baker Tilly, en Comercio Exterior e Impuestos. Regresamos en un momento con más. Son las seis de la mañana con 45 minutos. Esto es Imagen Empresarial. Está conmigo aquí en el estudio Pedro Canabal, socio de Comercio Exterior e Impuestos en Baker Tilly, México. No ha tomado café y aún así se le ve de buen ánimo. Bueno, este. Exacto. Mi querido Pedro, ¿qué viene para 2023? ¿Cómo se ve? Por ejemplo, hablemos del tema. Algo importante que no vino fueron cambios fiscales, aunque no hubo citas, etcétera. Tema clave. Ya tenemos ahora jefe en el SAT, pero seguimos teniendo una secretaria de Economía muy potente, muy poderosa. Eso, en parte, yo lo veo como un factor positivo porque es una mujer lista. Y a partir de ahí, la negociación con Estados Unidos. Exactamente. La curva de aprendizaje se recorre más rápido con alguien que tiene mucha inteligencia y pragmatismo. Pero, bueno, esa es mi opinión. ¿Cómo ves el 2023? Sí, bueno, no dejaría yo de hacer un puenteo 2022-2023. Por ejemplo, esto de la permanencia de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad, que marca una pauta de la tendencia legislativa. Y entonces vemos dos marchas con una finalidad que es sí o no a una reforma político-electoral, que ahí estamos, no sabemos qué va a pasar. Esto es un tema que se va de 2022 a 2023. Y, bueno, junto con esto, pues el que tengamos o no nuevo aeropuerto, nueva refinería. Y decíamos esto del near-shoring acompañado de una serie de cosas que yo veo con muy agrado y muy optimista. El tema de las nuevas vacaciones, el aumento al salario mínimo del 20%, que, bueno, puede tener sus efectos inflacionarios, alta de costos en las empresas, que yo creo que lo pueden soportar. Y, pues, lleva más dinero a la bolsa del trabajador, o sea, del consumidor. Y esto puede ser un motor para que se genere más consumo. Y en línea con esto, lo que bien comentabas, que el SAT ayer en la noche, en la tarde, publicó una actualización de cómo andan las cifras de recaudación. Por aquí las traía yo. Por ejemplo, hablan de alrededor de 3 billones de pesos a octubre, cifras a octubre, que estamos hablando de un 10% más de recaudación con respecto a 2021 en términos reales, hablando de impuestos internos, y de alrededor de 814 mil millones de pesos en comercio exterior, que es casi el 3% mayor. Destaca el crecimiento del ISR, que son casi 2 billones de pesos, 14.5% más que en 2021. El IVA es más modesto del crecimiento, que es alrededor de un billón de pesos, que es el 0.2% de crecimiento. Pero un dato muy interesante, Rodrigo, es el que se comenta que hay un aumento de enero a octubre de casi 20% en devoluciones de IVA, que como sabemos, las devoluciones no es solo un derecho del contribuyente, sino es parte de su flujo y de su día a día de pagos y clientes proveedoras, que si no fluye como debe fluir, pues te detiene las operaciones y con ello pago a proveedores, no pago de clientes, y se hace un círculo no virtuoso. Entonces, esto creo que es una buena noticia que ayer domingo dio a conocer el SAT. Y todo el mundo está involucrado en el tema del IVA. Claro, y sobre todo estará interesante ver la velocidad con la que llegamos a este 20%, porque estoy seguro que en los primeros cuatro meses del año esa cifra era... Fíjate que revisé las cifras mes por mes y hay de todo. Hay desde 70% hasta menos tantos por ciento. Exacto, eso pensaba. Habrá que hacer una ponderación a ver cuál es el promedio del mes. Pero es un buen dato. Es un buen dato. El acumulado es un buen dato y bueno, pues esto las empresas lo resienten a favor o en contra. Obviamente lo que decíamos, bueno, pues de esta... El NIR Shoring, que cómo lo vamos a... Cómo lo vamos a manejar, no nada más cargándole la responsabilidad al gobierno. También, pues los que van a invertir, cómo se van a aliar con las empresas transnacionales o con nuestros socios comerciales de Norteamérica, pues va a ser clave, ¿no? Hay que diferenciar las industrias. La industria, pues, de la energía, pues tiene problemas en este momento de decisión si invierten o no invierten. Pero por otro lado, en los temas agroindustriales, automotrices y todo lo que gira en torno a manufactura, pues no hay duda de que es una gran oportunidad en este momento. de parques industriales en alta demanda o escasez en ciertos lugares o en construcción. Otros nos hablan, pues de esta intención ya positiva y visible de lo que viene. Obviamente el 2023, pues también nos va a traer un gran ambiente de pre-campana. Claro, sí. Y eso yo creo que va a marcar mucho, sobre todo lo que mencionabas del INE, que sí es un factor de negocios fundamental. Ya decía yo en el resumen más temprano que la OEA, por ejemplo, respaldó al Instituto Nacional Electoral y creo que ese es uno de los signos de interrogación a resolver. Pero la otra, platicaba con el director general de Prologis y me decía al 100% en las ciudades fronterizas con problemas, digamos dos asuntos, veía seguridad y abasto eléctrico. Y hasta migración. Y hasta migración. Pero por otro lado, pues este enorme potencial y creo que la cifra de inversión extranjera directa lo refleja, ¿no? 32 mil millones de dólares. A mí lo que me llamó la atención del dato no es tanto el crecimiento, sino que el mayor componente revisando, ya ves que siempre hay reinversión de utilidades, nuevas inversiones, inversiones entre compañías y el que más creció por primera vez desde 2017 fue nuevas inversiones. Y eso sí que marca, digamos, este nuevo tono de México vinculado a los Estados Unidos con ciertos nubarrones donde yo sigo viendo, así como Estados Unidos frente al tema de Taiwán habla de la ambigüedad estratégica, es decir, no te dice si va a respaldar o no a Taiwán en caso de una eventual invasión de China, pues así está ejerciendo una paciencia estratégica con México, porque sabe que estamos a distintos ritmos y momentos y son pacientes con el jefe del Ejecutivo en México para, porque tienen muy claro que parte de su competitividad en lo que resta de esta década y en la primera mitad del siglo XXI tiene que ver con México. Y yo acompañaría este dato a lo que estamos viendo por ejemplo de crecimiento del PIB proyectado para 2022, bueno, hay desde el 1 hasta el 2 y hasta los muy optimistas que arriba del 2, pero hay renglones muy específicos como comercio y servicios que anda casi en el 5% de crecimiento y con ello pues podemos hablar de remesas históricas que se están captando, reactivación acelerada del turismo, porque servicios y comercio pues es restaurantes, hoteles, aviones y todo esto, que viene a ser pues lo que ibas a decir, una palanca para acompañar a todo lo demás de manera quizá no a la misma velocidad porque los restaurantes abren y cierran en un día. Una maquiladora pues requiere todo un andamiaje jurídico, estructural, económico para poderse arrancar. Entonces, yo creo que estamos en ya principios de 2023 de ver esta relocalización de las inversiones en todas las industrias que tú quieras. Y digo, aprovecho de hacer el comercial en Bakertilly, nuestros ocho macroservicios, auditoría, contabilidad, impuestos, legal, precios de transferencia, comercio exterior, consultoría, marcas y propiedad intelectual, pueden hacer un buen set de cartas para poder llevar a una empresa a decidir si invertir. Y lo estamos viendo nosotros con clientes que tienen Bakertilly en otros ciudades, en otros países, nos referencian quién quiere venir a México a invertir y llegan de cero. No tienen la empresa, no tienen establecimiento, entonces hay que hacer desde la apertura de cuentas, obtención de RFC y todo el andamiaje que ya decía yo para poder hacer un startup exitoso en México. Entonces, a eso nos estamos dedicando para el 2023. Claro, y la otra parte es el marco fiscal, porque una de las características si ha sido interesante, yo creo que es un factor positivo, es que no hubo grandes cambios, si bien si hubo digamos dificultades y complejidades, ahorita dabas el dato de las devoluciones, ¿cómo se ve el 2023 en esa materia? Pues mira, ha habido controversia respecto al nuevo régimen, el régimen simplificado de confianza, el RECICO, en donde si sí o no ha sido bien recibido por los contribuyentes. Yo he observado lo contrario, yo he observado una buena aceptación y más de un millón de cambiados de régimen o nuevos contribuyentes que dentro de ese beneficio de 3.5 millones de pesos, que es una buena cantidad al año, digo bastante, y 35 para las empresas, han decidido tributar sencillamente por ahí con una declaración en donde le aplican del 1 al 2.5% y vámonos, entonces yo creo que han sido positivos estas cifras de recaudación hablan, pues yo creo que aparte de la fiscalización intensa, que no se ha detenido, también de un convencimiento amable o no amable de pagar voluntariamente, que pues bueno, eso no hay duda que se tiene que contribuir, además ahora las herramientas para que no te salgas de contribuir, pues son amplias, te cancelan los sellos, te deshabilitan la firma, el domicilio fiscal no está localizado, tiene consecuencias en todo lo demás, incluyendo comercio exterior, padrones, en fin, entonces ahora el cumplimiento es transversal, nuestra área de impuestos y comercio exterior tiene claridad en ello y por eso la asesoría es integral en ese sentido. Sí, fundamental, y lo que hemos visto también, por ejemplo, la carta aporte y tal, pues que han sido temas que se han ido ajustando en el tiempo, etcétera. Ya nos fuimos hasta mediados del año que entra con la carta aporte y con el CFDI 4.0 hasta el 31 de marzo, entonces hay tiempo para adaptarse a esto. Pedro, se me ha ido el tiempo como el agua, ya se nos... Tenemos que quitarle un pedazo de programa, Pascal. Exactamente, es que nos deje hasta las 7 y cuarto, pero bueno, pues ya llegamos al final, mi querido Pedro, muchas gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos en este 2022. Nos encuentran en redes sociales, en todas, Baker Tilly México. Baker Tilly México, siempre es fácil encontrarlos. Gracias, Rodrigo. Buen día. Escuchamos más bien a Pedro Canabal, el socio de comercio exterior e impuestos en Baker Tilly México.